La verdad que en estos momentos, como vos decís, de turbulencia, lo mejor es la capacitación porque nos abre la mente de cómo poder salir adelante. Muchas veces las crisis es como que nos empantanan, nos bloquean y creo que la capacitación es una herramienta esencial para salir adelante. Y como la temática de este evento es cómo rentabilizar las empresas desde distintos ámbitos, desde las ventas, la comunicación, desde el recurso humano, todo el abordaje de las distintas temáticas va a estar centrada en esto de rentabilizar las empresas. ¿Es un tema que puede aplicarse, digamos, transversal a cualquier sector? Sí, totalmente. De hecho, se llaman jornadas tour PYMES, específicamente para quienes toman decisión dentro de nuestras PYMES, que son la mayor cantidad en la Argentina. Desde un comercio, desde una empresa, de hecho hoy tenemos muchos tipos de industrias, constructoras, comerciantes, y creo que todos están ávidos de tener nueva información, nuevos conocimientos, que es lo que vienen a buscar hoy en estas capacitaciones. ¿Cuál es la metodología del evento? Cuéntanos un poco. ¿Sabemos que está aplicando nuevas tecnologías, haciéndolas, digamos, a través de videoconferencias? Exacto. Esa es la novedad de este evento, ¿no? Esa es la apuesta de este evento. Este evento se está realizando por décima séptima vez en Buenos Aires y lo estamos retransmitiendo vía streaming en una plataforma exclusiva del evento, acá en Posadas. Esto es lo que permite... Perdón. Esto es lo que permite poder después rever las charlas, ¿no? Entonces, si alguna te perdiste o no prestaste atención, te quedó alguna duda, la podés rever. Además, tiene una aplicación donde podés en tiempo real estar haciendo consultas a los disertantes. O sea, es toda una metodología nueva de capacitación, de aplicación nueva en nosotros, ¿no? Esto en todos lados está, y podemos ver charlas a través de internet, pero esto es verlo en vivo y poder interactuar también en vivo en esas plataformas. ¿Cómo les creen ustedes que van a ser los resultados, o sea, haciendo unas previsiones, los resultados a raíz de esta experiencia? Porque me imagino que muchas pymes también ven si invierten o no invierten porque los recursos son limitados, pero ¿tú qué les dirías a ellas? ¿Cuál crees tú que serán los resultados? Lo que buscamos como resultado es que esta capacitación les abra la mente para poder volver a sus empresas y aplicar estos conocimientos. Muchas veces no pasa por inversión o no inversión, sino pasa por ajustar algunos puntos de la empresa para poder sortear las incertidumbres y las turbulencias, ¿no? Lo que buscamos es que salgan con conocimiento y motivación también, porque muchas veces lo que le pasa al empresario, al comerciante, al dueño de una empresa, es esto de la motivación, ¿no? El tema de la economía, el tema de la política, lo bajonea, qué hago, qué no hago. Entonces lo que buscamos también es un poco de motivación y volver a la empresa para aplicar los conocimientos y los cambios. Y me parece muy bueno el público, son empresarios, digamos, que vienen en esta búsqueda de algo diferente. Me parece que la propuesta de la agencia y de las jornadas están buenísimas para tener esta mirada innovadora, digamos. Así que los felicito, me parece. ¿Consideras tú que la innovación, que creo que es un poco lo que tú vas a exponernos, cuéntanos un poco de lo que vas a exponer y por qué es importante para las pymes y en general para las organizaciones poder abordar estos temas? Bueno, yo desde el coaching ontológico voy a abordar la transformación y la organización en la organización y los cambios, que es un poco lo que todos vienen trayendo, ¿no? Cómo abordar los cambios, estos cambios que a veces son externos, cómo reaccionar ante ellos. Y bueno, de eso vamos a estar hablando. Obviamente yo voy a traer un poco más la mirada local, por ahí no tan la mirada de venta, sino la mirada ontológica, es hacer qué hacer con nosotros mismos para enfrentar todos estos cambios. Y lograr una transformación que nos haga, obviamente, perdurar en el tiempo, no solo a la empresa, sino a todo el proyecto, ¿no? Ir transformándose para adaptarse. ¿Cuáles son las particularidades? Si bien, claro, en general la información sirve para todas las empresas de Latinoamérica, Argentina y, bueno, y del mundo en general, pero ¿cuáles particularidades presentan las pymes en posadas? ¿Y cómo crees tú que, pero tú me hablabas de que van a darle un enfoque más local? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos el desafío, somos una ciudad de frontera, digamos, tenemos todo el tiempo el tema de la competencia, mantener la competitividad que hace que todo el tiempo el producto necesite ser innovador y responder a las demandas del mercado. Así que me parece que esa es una de las principales diferencias con nuestra provincia al respecto a otras provincias. Y ni hablar de Argentina con respecto a otros países, ¿no es cierto? Las crisis, las macro crisis que ha pasado Argentina son como significativas, en ninguna parte del mundo pasa esto, pero sin embargo hay empresarios, hay empresas, hay pymes que sobreviven. Bueno, ¿cuál será, digamos, la clave? Vamos a indagar todos juntos y vamos a hacer este proceso de reflexión. Y nosotros apostamos, ¿no? La innovación siempre es una de las formas que hay, y como bien lo decía el conferencista, de superar las crisis, ¿no? Yo creo que hoy el que no se innova, al que no se adapta a las nuevas demandas de mercado, ¿no? El que no sabe entender cuáles son las demandas de los mercados regionales, creo que es uno de los factores que llevan por ahí a la decadencia dentro de las empresas. Pero también el exponente hablaba de que no era tanto el tema político ni el tema económico, pero el tema económico sino era más el tema de una carencia de innovar y de conectar con el cliente, etc. Pero en el caso de Posadas, que estamos en una zona fronteriza, donde los factores económicos y comerciales son fuertes, ¿cómo crees tú que podríamos aplicar realmente el tema de la innovación conectado también a la economía? Porque se influye. Claro, eso todo depende de cada empresa también y de cada rubro. Yo creo que hay que tomarlo a esta conferencia como algo muy general o como una introducción adentro de lo que se considera la innovación. Después cada uno dentro de su mercado sabrá cómo adaptarse o cómo interpretar todo este tipo de cosas. Después la coyuntura, por ahí o la situación geográfica de nuestra provincia y de nuestra ciudad, es otro accidente dentro del contexto empresarial que nosotros tenemos y dentro de lo que nosotros tenemos que saber interpretar. Por supuesto que hay una crisis económica, hay una crisis institucional, competimos por ahí contra Paraguay, contra Brasil por una cuestión geográfica. Pero lo que el hombre decía es que a veces el problema es la solución, o sea que la solución muchas veces está dentro de las mismas empresas y que por ahí no perdamos tanto tiempo en mirar cosas externas o cosas que no podemos manejar como empresario y que no enfoquemos en lo que sí o en las acciones que sí podemos tomar. Desde ese punto de vista creo que es muy positivo y es muy alentador este tipo de cosas. Por eso es bueno también esta interacción con una conferencia en Buenos Aires y con los empresarios locales, ¿por qué? Porque permiten salir afuera y tener este diálogo que estoy teniendo con vos. Che, ¿y vos cómo interpretás la innovación? ¿Cómo crees que nosotros dentro de nuestra provincia lo podemos hacer? Y nos salimos un poco del foco de la política, un foco de lo económico, un foco que si el dólar era 59, estamos en otro foco, estamos en un lugar donde nosotros tenemos la solución al problema. Estuvimos en la primera charla y me pareció interesantísima, muy nutritiva, con muchas cosas para aprender. Nos vamos muy motivados y bueno, sumamente interesante todo lo que venimos escuchando hasta ahora. Faltan todavía más charlas, recién estamos en la primera parte, pero bueno, la verdad que muy conforme con todo lo que me estoy llevando. ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para tu sector, teniendo en cuenta que ya empieza una temporada fuerte para ustedes también? Bueno, nosotros que nos dedicamos a la parte gastronómica, empieza la primavera que es como el volver a florecer de la actividad, volver a empezar la temporada con mucha expectativa, también innovando, sacamos un sabor nuevo, el sabor mandarina, que es una fruta de estación de la zona, tuvimos muy buena repercusión, esta lo lanzamos ahora esta semana, el sábado ya estuvo en todos los locales. Y bueno, siempre tratando de innovar justamente lo que veníamos hablando, veníamos escuchando, marcar la diferencia y bueno, y seguir caminando para adelante con mucho esfuerzo, pero bueno, es la única manera de trabajar. Hablaba también el expositor de la importancia de la conexión emocional, no solo con, digamos, entre, digamos, empresa y clientes, por así decirlo, consumidor, usuario, no sé cómo decirlo, pero sino también entre los mismos miembros de la empresa. ¿Cómo has visto tú la repercusión de este clima organizacional dentro de tu empresa? Con respecto a esto de la conexión, la verdad es que cada vez más es como un valor que hay que seguir cultivándolo, la gente es como, creemos nosotros, que es lo que puede llegar a llevarnos a todos a trabajar el día a día mucho mejor y lograr una empresa que esté orientada a lo que pide el futuro, los cambios que pide ahora la sociedad, que es no solamente ir a trabajar y trabajar bien y ser productivo, sino que además pasar un buen rato, o sea, conectar con tus compañeros, sentirte en un ambiente familiar, en un ambiente cálido, de respeto. Así que bueno, es lo que nosotros tratamos de hacer, somos una empresa familiar, así que es una empresa muy pequeña en cuanto a que nos conocemos todos, hay una cercanía, ya practicamos eso y vamos a seguir creciendo en ese aspecto, digamos, en la conexión entre las personas y en el pasarla bien durante el trabajo. Por último, ¿cómo crees que esta información, digamos, de la innovación, conexión emocional, vocación de servicio, puede ser trascendental en un contexto de crisis económica? Nosotros en particular, y acá me meto en una cosa que no tiene que ver exclusivamente con mi sector, sino como posadeña, creo que tenemos una provincia que tiene mucho para darle al turismo y creo que tenemos que trabajar mucho en la conexión interpersonal, en la conexión con nuestro cliente, que sería el turista, para tratarlo bien, para que se sienta bienvenido, trabajar mucho la ocasión de servicio, saber que nosotros estamos al servicio de esas personas que vienen a pasarla bien, a pasar un momento agradable, entonces dar todo lo que tenemos para que esa persona se lleve una buena experiencia.